En voz de nuevo, y por la oscuridad, caminaré por las alas, y no me vencerás, no me vencerás. Caminaré por las pruebas, y el valle del temor, caminaré por las alas, y no me vencerás, no me vencerás. Caminaré por el fuego, y por la oscuridad, caminaré por las alas, y no me vencerás, no me vencerás, caminaré por las alas, y no me vencerás. Caminaré por las alas, y no me vencerás. Caminaré por las alas, y no me vencerás. Pues solo Dios, en el trono estás. Caminaré por las alas, y no me vencerás. Caminaré por las alas, y no me vencerás. Caminaré con tus fuerzas y no te vencerás, no me vencerás. Caminaré con tus fuerzas y no te vencerás. Glorioso, victorioso, soberano Dios, que en todo estás digno, magnífico. Soberano Dios, que en todo estás digno, magnífico. Soberano Dios, que en todo estás digno, magnífico. Soberano Dios. Soberano Dios, que en todo estás digno, magnífico. 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 Y por siempre Firme estaré Pues soy Dios Dios que es fiel 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 Y por siempre Que es fiel Que es fiel ¡Aleluya! Al confiar la mente firme, andaremos, ¡Aleluya! ¡Oh, tú eres fiel Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 Y es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre en él, ofreceré. Pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede. Es más grande que el dolor, más grande que el cansancio, más grande que el orgullo, aleluya. Más grande es ese sentimiento, aleluya, rebelioso, aleluya. Con mi alma adora Dios, aleluya. Con cuanto me dan gracias a Dios por su fidelidad, aleluya. Oh, porque, porque, aleluya, es más grande, aleluya, que esos días, aleluya, de rebelión, aleluya. Esos días cuando no le he dado ánimo para hacer nada, aleluya. Un día, aleluya, cuando se levante ese gigante, aleluya, que se llama yo, aleluya. Aleluya, alabado sea tu nombre. Cuando anda ese gigante que se llama yo, aleluya. Mi alma adora Dios, aleluya. Aleluya. Que gigante más grande, más feo, aleluya. Ese gigante yo, aleluya. Pero yo conozco a un Dios, aleluya, que es más grande que ese gigante llamado yo, aleluya. Oh, mi alma adora Dios, que cuando Dios comienza a andar, aleluya, y trabajar en mi situación, ese gigante comienza a temblar, aleluya. Alabado sea tu nombre. Ese gigante comienza, aleluya, a huir de la presencia de Dios, aleluya. Ese gigante se cae ante la presencia de Dios, aleluya. Que tan grande es mi Dios, que tan santo que es mi Dios. Aleluya, alabado sea tu nombre. You are worthy, Lord, Father God, because you are bigger than me, aleluya. You are bigger than any excuse that I can offer up to you. You are bigger than pride. You are bigger than my own emotions, and I thank you, because you are faithful. I thank you, aleluya, because you already defeated the enemy.